Quiero preguntarle justamente por lo que está sucediendo en Merlo en este momento y lo que dice María Eugenia Vidal, que esto es un síntoma de fin de ciclo. ¿Qué piensa al respecto? Ni síntoma ni de fin de ciclo, ni síntoma ni cosa que tenga que ver con eso. Uno no se va a hacer cargo de una situación de esa característica, no son deseables, no es bueno que esas cosas sucedan. Siempre sostuve que cualquier asentamiento de esa característica, lo que impide a un gobierno municipal responsable, tiene un gobierno provincial responsable en planificar lo que significan la presencia de semejante cantidad de familias y en términos de los servicios que seguramente no existen y que habrá que planificarlos a futuro, entonces es toda una decisión de otra característica, no es feliz, no es buena la situación y en la medida en que se pueda ordenar hay que apelar a la inteligencia para resolverlo de esa manera. Antes de hacer declaraciones rimbombantes que si esa es la manera de gobernar que pretenden exhibirle a la provincia en vez de encontrar una salida a la situación de buena parte de la sociedad que está participando de este tema, flaco favor le van a hacer a la provincia. ¿Hay una sensación de cierta intencionalidad política partidaria de algunos sectores? Puede haberla, no lo descarto, pero si así fuera, hay muchos elementos para poder actuar antes que las declaraciones rimbombantes a veces sacó ventaja para la elección que viene, eso es lo poco serio, un gobernante se hace a cargo de la situación, si no estoy a cargo intento colaborar de la mejor manera por lo menos interesándome qué es lo que está sucediendo y en casos si hay responsables que los responsables paguen por ello, pero me parece que más importante que las declaraciones rimbombantes están las decisiones respecto de soluciones concretas para esa parte de la sociedad, no creo que sea bueno un asentamiento a esta altura del partido donde ha habido cientos de demostraciones por parte del gobierno que hay formas de regularizar hechos ya existentes y que hay que encontrar la vuelta para resolverlos, cuánto hace que no se generan asentamientos en nuestro país, no se generan porque hay respuestas políticas para encontrarle salida a esas situaciones, bueno, si las hay acá y si es que ha habido vocación política por parte de quien sea, no me consta pero puede haberla, bueno, hay que denunciarla y sancionarla con nombre y apellido y no dedicarse a esas declaraciones tan espectaculares, tan efusivas, pero soluciones para la sociedad ninguna. Ministro, la Corte Suprema de Justicia. Un fallo de la corte por el tema de Chevron y YPF. Es para analizarlo un poquitito de este tema. Arranca con una discusión respecto de un acuerdo específicamente de YPF con Chevron. Recordemos que YPF es una sociedad que viene desempeñándose a partir de la sanción de la ley 26.741, yo era senador de la Nación, perdón por la autorreferencia, venía bárbara hasta acá, la ley esta es la que declara de autoridad pública y sujeta a expropiaciones 51% de las acciones de Repsol en YPF, eso permitía entonces que el 51% fuera manejado por el Estado, pero dejaba en claro, lo deja en claro, es la ley 26.741, que YPF es una sociedad que se va a manejar por la sección quinta de la ley de sociedades argentinas que es una sociedad más, cualquiera, como cualquier sociedad anónima que hay en el país, aunque el dueño del capital sea el Estado. Recordemos que este acuerdo con Chevron está basado en la explotación de lo que se conoce como Loma Campana, es el segundo yacimiento convencional más importante de la Argentina y es el primer yacimiento no convencional más importante de América fuera de los Estados Unidos. Desde que se firmó ese acuerdo que fue el 16 de julio del 2013, permitió el ingreso por el mercado único de cambio de 2.500 millones de dólares y la creación de 5.000 puestos de trabajo, así que la actividad es importantísima. Bueno, lo que ha dicho la corte en este caso, a pesar de ser una sociedad de la sección quinta de la ley de sociedades, que vuelvo a decir lo que significa esto es que es una sociedad anónima común que no tiene características particulares porque las naciones les pertenecen al Estado, que están obligadas a dar la información que se solicita por el decreto 1172 del 2003 que sancionó este propio gobierno de información pública. Una locura porque lo que hace es precisamente desnudar información de convenios confidenciales como se hace en cualquier situación industrial donde son específicamente convenios industriales, científicos, técnicos que guardan un montón de situaciones tan muy particulares. Bueno, qué es lo que nosotros vemos es que de esta manera se le impide al Estado tener sociedades administradas por el derecho privado, a pesar de que si uno lee de punta a punta la Constitución Nacional, en ningún lugar prohíbe que las empresas públicas se manejen en condiciones de derecho privado. En este caso entonces la corte se entromete en cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia, un hecho que no debería ser nunca específicamente, se entromete en situaciones de oportunidad, mérito y conveniencia y lo que hace entonces en ese marco es romper con esa confidencialidad que hace que cualquiera que se sienta con interés legítimo pueda solicitarlo. Lo puede solicitar desde la fórmula de la Coca-Cola, porque yo no puedo tener interés legítimo en saber cuál es la fórmula de la Coca-Cola de la Coca-Cola tan criticada, tan tomada pero tan criticada en muchos lugares por determinadas razones, que bueno, uno podría presentarse y seguir el juicio hasta que la corte en algún momento tenga que fallar y decir cuál es la fórmula de la Coca-Cola en estas condiciones. La verdad que es un atentado a la seguridad jurídica, esta corte que ha insistido tantas veces con la seguridad jurídica, es un atentado a la seguridad jurídica, porque impide que las empresas que quieran invertir en la Argentina lo hagan en esos términos, en ese marco, en la seguridad que puede acordar en términos del derecho privado todo lo que fuera necesario y que pueda tener interés legítimo en solicitar por ejemplo cuál es el sueldo de un periodista como usted, cuál es el sueldo, yo puedo tener interés legítimo en preguntarlo. Puedo tener interés legítimo cuánto cobran cada uno de los medios en los que ustedes trabajan de auspiciantes, puedo tener interés legítimo como según lo ha dicho la corte en saber si alguno de ustedes lo hacen esto que están haciendo, estas preguntas que me están haciendo a mí lo hacen por interés personal o por interés comercial, yo lo puedo solicitar conforme al acuerdo. La verdad que es un acuerdo que deja al país en pésimas condiciones, la doctora Hayton de Nonasco en el propio fallo dice algo que es para tenerlo en cuenta, ella se opone en parte porque dice que esto no ha cumplido con el debido proceso, Chevron no participaba de esta discusión, con lo cual unilateralmente han tomado una decisión por Chevron que no formó parte del debido proceso, no se le ha dado esa oportunidad de participar en el debido proceso. Va a meter al país en situaciones complicadísimas desde el punto de vista judicial cuando empresas que han firmado acuerdos de confidencialidad se le solicite la información y haya que brindarla. Por supuesto que YPF va a aportar la información que se le solicitó, la va a aportar, va a cumplir con la sentencia, la sentencia por más que uno tenga derecho a criticarla como ha dicho la propia corte en el fallo Rizzo cuando dice que las decisiones de los poderes públicos incluyendo las decisiones del Poder Judicial están abiertas y sometidas a un debate público y democrático y que eso es necesario y saludable, bueno, ese debate va a seguir haciéndolo, seguiremos haciéndolo y cuestionándolo como lo estamos cuestionando duramente porque no terminamos de entender qué es lo que se busca. Y lo que más bronca da es qué tiene que hacer este fallo en el medio de una decisión electoral como la que estamos llevando a la práctica o están buscando que esto tenga que incidir en la decisión electoral, ya no que uno tiene que creer cualquier cosa, tiene que creer que esa relación está ligada, que esta situación a la que exponen a YPF le va a ser muy difícil conseguir nuevos inversores que quieran participar de inversiones, valga la redundancia porque si hay problemas técnicos, científicos o tecnológicos que hay que preservar al tener que dar este tipo de información los ponen en riesgo, que hay empresas que son muy serias y empresas de mucho nivel y envergadura en el mundo que no están dispuestas a hacer este tipo de situaciones y que los expone de una forma terrible y que eso no sirve. Ahora entiendo las explicaciones de Aranguren de la semana pasada cuando decía que no era necesario el autoabastecimiento y que le daba un valor relativo a la presencia de YPF, claro, si sale una sentencia de esta característica va de suyo que el objetivo pareciera ser que de YPF pierde cualquier interés y que el valor de YPF se cae a pedazos porque no va a tener oportunidades de negociar de buena manera con ninguno de los otros, no nos olvidemos que Aranguren viene de ser presidente Shell, con lo cual entonces ya sabemos los argentinos a dónde quiere ir Macri y Aranguren con una acción de esta característica, sobre todo en las relaciones que tienen directamente con el presidente de la corte Lorenzetti y el senador Sanz que dicen que va a ser el ministro de justicia de Macri, entonces me empieza a cerrar todo, todo tiene que ver con todo como dice la presidenta, es un círculo que no tiene fin. ¿Este pedido de la corte puede hacer peligrar...? Es una acordada que hay que cumplir con ella y que YPF sacó un comunicado en el día de ayer que va a presentar la información, claro, por supuesto. ¿Pero puede hacer peligrar la continuidad de este acuerdo con Chevron? No sé si es peligrar, lo que puede hacer es que Chevron reclame judicialmente una acción de esta característica porque en primer lugar no fue respetado su derecho del debido proceso como lo dice la propia doctora Hayton de Nolasco en la acordada, no fue respetado, él no formó parte, directamente tomaron decisiones por sí sin ningún tipo de análisis. ¿Una acordada con intencionalidad política? Yo estoy pensando que sí, dígame qué hace esta discusión, como si no se podría haber esperado 12 días y haberla sacado después del 22, para qué se saca en este momento. Es contra las elecciones esto, cómo puede afectarlas. Lo que queda claro es que lo que decía Arangún el otro día, porque lo dicen a cara descubierta, vergüenza no tienen ninguna, a cara descubierta que no era importante la presencia de YPF, que no era importante la decisión respecto del autoabastecimiento, ahora entendemos por dónde viene la cosa, una empresa YPF hackeada con este tipo de situaciones, la pone en absolutamente desventaja con Shell, Shell por ejemplo, empresa con la cual él debe seguir teniendo su relación porque fue presidente muchos años, para tratar de incidir sobre los negocios privados contra los argentinos, que los argentinos se den cuenta entonces que el esfuerzo que se hizo para hacernos de la decisión de YPF como corresponde para el autoabastecimiento y la defensa de los intereses de los argentinos, los argentinos, bueno, Macri, Aranguren y todo su grupo, como suele suceder, beneficiando siempre a los ricos y nunca preocupándose por lo del pueblo, han tenido una ventaja fenomenal en esta decisión de la corte inexplicable, porque vuelvo a insistir, impide al Estado desarrollar una empresa pública por el derecho privado, la Constitución no prohíbe que las empresas públicas se puedan administrar por el derecho privado y se entromete en cuestiones de oportunidad de mérito y conveniencia, es un atentado a la seguridad jurídica que siempre se insistió sobre tanto y prohibir la confidencialidad en estos términos técnicos o tecnológicos, científicos o cualquiera de esos casos que se tienen que preservar en estos acuerdos, el primer impacto que va a recibir es en la realización o la realidad de muchas de las empresas como por ejemplo que uno pueda presentarse para pedir cuál es la fórmula de la Coca-Cola. ¿Esta medida es contra el YPF o contra el Gobierno Nacional? No, en todo caso para los dos, porque el Gobierno Nacional no es un ente que se beneficia a sí mismo, es un ente que beneficia al Gobierno, representa al Estado, representa a todos los argentinos y lo que hace es, en todo caso al haber declarado utilidad pública y sujeta a apropiación con la YPF, lo que ha hecho es traer para los intereses de los argentinos a la empresa de bandera que no tendría que haberse perdido nunca y fortalecerla cada vez más para que pueda hacerse este tipo de inversiones, vuelvo a insistirle, se extraen 54.000 barriles por día, es el segundo yacimiento más importante del país en extracción convencional, es decir, que se saca como cualquier pozo normal y el primero de extracción no convencionales que se saca con un sistema particular de inyección de agua y aditivos fuera de los Estados Unidos. Fíjese si la importe, 47.000 barriles saca Loma Campana solamente por el acuerdo con Chevron y este tipo de actividades. Sacar esta situación en la cual hay que poner arriba de la mesa información que no es importante de ninguna manera en términos tecnológicos, científicos o técnicos, es incomprensible lo que ha hecho la corte, incomprensible. Fernández, usted esta semana hizo todo un análisis de cómo impactaría una devaluación del 50% o del 60%, hay muchos productores de productos panificados que recibieron esta semana la bolsa de harina con un 50% de incremento y lo que le dicen desde los molinos es que no tienen idea de cuál va a ser el valor del dólar en el futuro. La pregunta que usted hace es absolutamente pertinente. Mire, si nosotros analizamos con detenimiento lo que yo le comentaba, lo dice Melconian, lo dice Padgay, lo dice Macri, ojalá no llegue a los 16 en algún momento, con lo cual está hablando siempre de 16 pesos el dólar, lo que le están diciendo a la sociedad argentina de una forma limitada porque son muy mentirosos, Macri es un mentiroso con las cosas que dice, préstenle atención, busquen los videos donde dice que esto no va a traer ningún tipo de inflación, la realidad es que llevarlo a 16 pesos al dólar es una devaluación del 67%, eso va a producir mínimo un impacto de inflación del 50% de inflación, cómo se puede morigerar esa inflación del 50% tocando los salarios, que es lo que han querido hacer siempre, búsquenlo en cualquier lugar que quieran ver las declaraciones de Macri. ¿Qué dice Macri que dice Padgay después que lo sacaron a los bolsazos a Melconian? Pero eso, el dólar oficial no lo usa nadie, la Presidenta ayer sacó por Twitter varios datos que creo que son importantes y contó cuánta gente se fue al exterior que viajó y que olvídense de viajar ahora, olvídense en serio de viajar, 33% el aumento interanual entre octubre y octubre, 33% y no es un mes de vacaciones. Si tenemos que verlo desde el punto de vista del receptivo, cuánta gente vino, subió 10% interanual, quiere decir que entonces la importancia es grande en eso. Si lo vemos desde el punto de vista del despacho del cemento para ver si las obras se están llevando a la práctica, la venta es de 1.140.000 toneladas, esa hace una relación interanual de 3,7% y 8,7% del mes, 8,7% es grande desde el punto de vista de enero a octubre. Fíjese entonces cómo está la actividad en el área de la construcción. Si usted lo mira desde la utilización de las tarjetas fuera del país, fueron 5.140 millones de dólares, casi el mismo valor que tuvo YPF, el nivel de movimientos que hubo. Si lo mira desde el punto de vista de la compra de dólar para el ahorro, como siempre se cuestionó el tema, vamos por los 9.000 millones de dólares, 9.000 millones de dólares. Y si uno dice, pero Macri a lo mejor tiene razón, o Prat-Gay que nos dicen por televisión, lo que se utiliza con el dólar oficial es muy poquito. Y por ahí se tienen razón estos tipos, cuánto será, 1.000 millones de dólares, 2.000 millones de dólares, no, 88.600 millones de dólares se llevan pagados hasta este momento por viajes, por deudas o por componentes que son productos que vienen del exterior para ser fabricados en la Argentina, 88.600 millones de dólares. Entonces expliquémosle al hombre y a la mujer común que nos está viendo que el impacto que le están haciendo en donde estos, si llegaran a ser gobierno, Dios y la Virgen no lo permitan, lo que van a conseguir lisa y llanamente es romperle el bolsillo al trabajador, a la clase media, definitivamente porque le van a pegar un viandazo en los dientes del 50% de inflación, donde le van a reventar el salario, donde va a parecer que circunstancialmente las cosas se mejoran y desaparecen un montón de ventajas, entre otras, por ejemplo, las paritarias, porque con la apertura de las importaciones que hay varias firmaciones que lo muestran, inclusive Horacio Rodríguez Larreta diciendo que hay que abrir las importaciones, las primeras que van a perder son buena parte de las importaciones metalúrgicas, las importaciones de juguetes, las importaciones de zapatos, las importaciones de textiles, bueno, va a ver cómo empiezan a cerrar las fábricas y cómo empieza a impactar esa situación no deseable. Creíamos que estábamos en una situación cómoda con YPF, mire lo que acaba de hacer la corte. Pero parece que la gente no entiende eso de la política económica. Hay que decírselo de la mejor manera, la sociedad argentina tiene que saber que la señora y el señor común de a pie, tiene que saber que si Macri triunfara y fuera presidente, la decisión que vienen diciendo sus economistas sin parar, lo dice Melconian, lo dice Frigerio, lo dice Prat-Gay, lo dicen todos incluyendo el propio Macri, que el dólar lo quieren llevar a 16 pesos, sepa lo que significa eso. Entonces que todas esas industrias van a la calle, que no va a haber paritarias y que estamos hablando de situaciones absolutamente no deseadas con una inflación del 50%, inflación del 50%, porque una mega devaluación de esa característica del 67% le impacta de esa manera, es una inflación del 50%. Bueno, sepa lo la señora común y el señor común de a pie que no se quiere dar cuenta o no entiende lo que significa devaluación, significa señora que de un día para el otro le van a pegar un palo en la cabeza y se va a quedar con la mitad de su sueldo cuando tenga 50% de inflación con el sueldo que hoy tiene de 100 pies de su compra en un mercado doméstico fortalecido, en el mercado interior de la Argentina fortalecido, va a comprar mucho menos de la mitad de lo que estaba comprando y va a ver cómo se va a producir en los próximos tiempos la situación de los argentinos en políticas económicas que sólo benefician a los amigos de Macri, que no benefician nunca al pueblo argentino, cuando se den cuenta va a ser tarde, si eso sucediera. Los productores de productos panificados dicen que no pueden absorber el aumento de la bolsa de harina y evidentemente se va a trasladar a precio. Evidentemente no lo van a poder absorber, si usted le está aplicando semejante aumento no es que yo justifique a los responsables de la planificación, pero no puedo evitar decir que si le llega semejante aumento no tiene forma de resolverlo, que lo va a hacer, va a ir a sacar el plazo fijo que circunstancialmente pueda tener el banco para cubrirlo cuanto un día, eso sería tonto, va a tener que ir forzosamente al costo del kilo de pan. Ministro, hoy una encuesta de Polarquía que la Nación publica, dice que se consolida en 8 puntos la diferencia entre Mauricio Macri a favor, digamos, y Daniel Scioli. ¿Usted cree en esos números? No, yo nunca presté atención, siempre se los he comentado, nunca presto atención en las encuestas, hay que prestarle atención a lo que dice la sociedad argentina el día 22. Ojalá la sociedad argentina se dé cuenta lo que están tramando, porque si no se dan cuenta de la sociedad, sería el primer caso en la historia de los argentinos que un desaguisado semejante, 67% de la devaluación del dólar para beneficiar a sus amigos, como está sucediendo en este caso con YPF en esta situación impensada de entrometerse en cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia que no tiene ni pie ni cabeza. Si esta va a ser la situación a la que nos vamos a encontrar, bueno, prestarle atención porque va a tener una devaluación que va a estar avalada por una elección, con lo cual se van a sentir además legitimados de hacer lo que van a hacer en beneficio de sus amigos, nunca en beneficio del pueblo, nunca en beneficio del pueblo, cuando se quieran dar cuenta va a ser tarde y el desaguisado, volver a desarmarlo como lo hizo Néstor Kirchner en el 2003, la bestialidad que cometió la alianza en el 2000 y 2001, es otra bestialidad la que cometería eventualmente Macri si fuera presidente, de las mismas características porque son los mismos personajes, los mismos pagados por afuera, los mismos que sirven a intereses foráneos, a intereses del exterior, que no le interesan, que le vaya bien al pueblo argentino y que tenga acceso a un mercado interno, un mercado doméstico en el cual pueda comprar lo suyo porque tiene la plata en el bolsillo y no se la tiene que dar nadie. Esta es la situación en la magia gráfica, si no vemos con YPF lo que han querido hacer y lo que le están sacando una herramienta fundamental para poder traer inversiones y hacer las extracciones que nos corresponden y pararse de buena manera porque cuando Aranguren dice que no es importante el autoabastecimiento, nosotros tenemos un déficit desde el punto de vista comercial con la energía que es el que estamos comprando energía en el exterior y eso que está viniendo a la Argentina implica que hay que pagarlo con divisas y ese déficit que debe estar cercano a los 6.000 millones de dólares, por supuesto nos tira abajo con uno de los jelgadores del déficit que la Argentina está teniendo en este momento. ¿Esta intencionalidad que usted sugiere puede quedar desnuda en el debate? Sí, claro, seguramente va a quedar desnuda en el debate, lo que pasa es que la sociedad argentina cuando se le habla de devaluación, no sé si se da cuenta que lo que van a hacer es subir el dólar y subir el dólar que van a creer que eso es positivo, es altamente negativo en este caso, altamente negativo, beneficia solamente a los amigos de Macri, no beneficia a ninguno ni al hombre ni la mujer común del pueblo, beneficia a los amigos de Macri, 50% de lo que está diciendo su colega con el tema del pan es más que gráfico, ya con el solo hecho de estar mencionando que va a subir la harina, ya la bolsa de harina se está vendiendo otro precio que va a ir al precio del pan, con lo cual lo va a sentir muchísimo antes de tener que votar.